nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía El Bullerengue es una de las manifestaciones más autóctonas de nuestro folclor Se trata de una danza cantada donde las protagonistas son las mujeres tal vez por eso las más famosas, las más reconocidas pues son las cantadoras con sus polleras maravillosas y sus voces únicas Hoy tenemos el gusto de hablar con una de las más importantes Nada más y nada menos que la reina del Bullerengue, Petrona Martínez Petrona, bienvenida y gracias por estar en El Tiempo Televisión Gracias y muy buenas tardes a ustedes y gracias a ustedes por invitarme a esta presentación Pues nosotros muy contentos de tenerla por acá Petrona y decía pues que ustedes las mujeres son las protagonistas del Bullerengue porque si uno ve cuando ustedes están presentándose ustedes son las que están al frente y los hombres están atrás eso es muy bueno para nosotras las mujeres Claro, porque uno mujer hace el llamativo con la pollera abre, llama el Bullerengue, lo canta y lo baila y el hombre sigue a la mujer Eso es maravilloso, ¿no? Pero lo bonito de todo esto es que es una tradición que se hereda eso es una cosa que viene, que se da en las familias y así pasó en su familia, ¿no? Porque usted además oyó a cantar a su abuela, a su bisabuela, a todas las mujeres que la antecedieron, ¿no? Sí, señor Yo nací dentro del Bullerengue, porque mi abuela era bullerenguera, mi bisabuela, mi tatarabuela ¿Y usted las conoció? Yo las conozco ¿Verdad? Y una tía de mi abuela que se llamaba Tomasita Martínez También También era cantadora de Bullerengue, rey herrera Y mi papá es compositor de todas las músicas No, o sea, usted no tenía más remedio sino que cantar Pero bueno, todo el mundo en San Cayetano, que su tierra sabía que usted cantaba de toda la vida, ¿no? Usted toda la vida desde pequeño Bueno, en San Cayetano no sabían que yo cantaba porque nunca se me dio por cantar en el pueblo Ah, no Si no, yo me abrí para afuera, para Cartagena, donde estaba mi mamá, trabajaba con mi mamá Y en la cocina, porque yo fui trabajadora doméstica En la cocina, yo estaba cocinando y estaba cantando Verdad Y estaba componiendo y estaba cantando Pero, vine a descubrir mi música ahora ya vieja, ya parida, de mi hijo Álvaro Ajá Pues que cuando Irene Martínez grabó El Lobo Claro Yo oí y yo dije, caramba, ¿y por qué Irene grabó esa canción? Esa canción era de mi abuela Ajá, era de su abuela Pero, bueno, ya ya la arregló para ella y es para ella porque como yo no canto Porque quien ha dicho que yo sabiendo cantar y sabiendo lo juillete que mi abuela no puedo cantar como ella Claro Habiendo escuchado toda esa tradición y habiendo... Había sido más nueva, más joven Claro Pero no Pero de todas formas usted le ha rendido No, y ahora sí porque canto yo y quiero dejarle el delegado a mis hijas A Nisda Rosa Qué maravilla porque esa herencia, esa es la herencia suya pero también es una herencia para todos nosotros Para todo el folclore, eso es cierto Mi hijo Álvaro que está en España, él tiene un grupo Y ahora va a montar otro grupo acá de las hermanas y él que se llaman los herederos de Petrona Pero eso es una maravilla Va cuando yo me muera y queda la pista Ahí está perpetuado ese talento, claro que sí Pues usted lo decía, usted estaba acostumbrada a cantar mientras hacía sus quehaceros del campo, de la casa Pero hay uno de esos quehaceres que fue donde usted encontró una inspiración y era cuando usted sacaba arena del arroyo Y ahí salió esa famosa canción Exacto Que la vida vale la pena Toda hora ya después cuando ya yo era cantante que me metí Que el negro me dijo Que yo le, yo componía y cantaba pero no le componía una canción al arroyo Entonces yo le dije, sí se la voy a componer Y ahí me puse Entonces Niñales Era corista de mi música Yo me paré de donde estaba sentada con la pala Y cuando vine a Palenquito Yo vi la vida en un hoyo Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo Y contesté el coro Niñales Niñales de una vez digo Cojo la pala en la mano Vamos a sacar la arena Y ahí quedó la canción montada Y esa canción se la piden en todas partes En todas partes Eso no puede faltar Cuando yo comencé a que hice esa canción La, la practiqué con mis músicos Alante de un señor que se llama, que se llama Heliopo Y él compró dos botellas de ron Bautizo esa canción con estas dos botellas de ron Y esa canción se llama la arena Ah, le puso otro nombre Le puso la arena Entonces ahora cuando ya la grabé O sea que la pusieron la vida vale la pena Pero el nombre de la canción es la arena Pero es que la vida vale la pena Es un título muy bonito Bueno, y me preguntan ¿Por qué la canción habla de que la vida vale la pena? ¿Por qué vale la pena? Digo, piensen ¿Por qué vale la pena? Porque con la lata de la arena Uno se insolventa la comida Claro, imagínense Entonces, ¿vale la pena o no vale? Pero por supuesto que vale Y mucho más al son del bullerengue Eso es mucho mejor o no Sabe mucho mejor Y usted ha recorrido el mundo Petrona Bueno, con su bullerengue Con su música Increíble Ha visitado muchos países, ¿no? Sí, he recorrido bastante Que ya estoy cansada De cuando recorría Dije que no quiero correr más Pero bueno, lo paradójico Ahora quiero dejarle el delegado a mis hijas Ellas ya saben cómo es la cosa Pero es increíble Que usted ha estado en tantos países Y ha viajado y la han llevado A tantas partes del mundo Pero lo paradójico de todo eso Que usted ha traspasado fronteras Es que a usted Como dice el viejo refrán De pronto usted es profeta No tan profeta en su tierra, ¿no? Allá usted tiene un público increíble Que la proclama y que la llama Más que aquí ¿Usted siente eso? Yo sí lo siento Y lo siento y lo veo que es así Sí Porque yo aquí Cuando grabé mi primer disco Lo grabé de Felito Barranquilla Lo voy a promocionar a Cartagena Y tenía que pagar yo 20 mil pesos Para ponerme el disco Si quiera dos veces en la semana Y entonces yo dije Que se quede hacer mejor así Y yo no me voy a sacar Hace poco el plato Y ya quedamos así En todas las emisoras Que yo fui en Cartagena Era lo mismo que me decían Entonces yo Me recogí Que hice como el Loronchil Me recogí Increíble Ahora que ya yo Este Grabé esta Esta composición Que salió para afuera Y he venido Es que se han dado de cuenta De que sí Petrona Tiene cosas de servicio ¿Qué tal eso? Imagínese usted Que lo valoren a uno por fuera Para que puedan conocer El valor que tienen Estos talentos acá A propósito de eso Yo leí en alguna parte De una anécdota suya Cuando usted regresaba Estaba grabando en Londres ¿No? Sí Y cuando regresó Le pusieron problemas Con los equipajes de los músicos ¿Cómo fue eso? No Pues Ya nosotros salimos Recorrimos por allá En Londres En Malasia En Alemania En Francia En España Por todo eso Pero cuando ya venimos de regreso Que llegamos aquí a Bogotá Aquí en el aeropuerto Una muchacha aquí No me quería dejar pasar Una maletica así Que era del hijo mío Porque tenía que pagar Porque El avión llevaba sobre el costo Entonces yo Vine y me quedé parada Y le pregunté a A Luzden ¿Qué está pasando? ¿No? Y salí yo para allá Y digo Hombre ¿Pero cómo será? Por eso es que en colombiano Es malo Y tiene La mala fama Ve de dónde vengo yo De tan lejos Recorrer el mundo entero De poner la cara limpia De Colombia Para que aquí Y aquí Y aquí en Colombia Me hagan esto Y yo he recorrido Todos esos aeropuertos Con esa maleta Y no me han cobrado ¿Cómo es el público Allá en esos países? ¿Cómo lo siente usted? Porque de pronto En otros idiomas No entienden Y sin embargo El ritmo La música Es lo que le llama la atención ¿Verdad? Como el público La aplauden Es cariñoso Muy alegre Hasta los peladitos Miren Hasta los peladitos Chiquiticos Se montan en la tarima Y bailan Y como yo Soy de un calibre De que si un peladito Se monta Un peladito lo atiendo Verdad Entonces yo no puedo decirle Salos a la fe de ahí No Ven mijo Llamo Y entre más llamo Mejor Pues una maravilla Que los niños también se interesan Los peladitos se hubo Conmigo ¿Para qué? Verdad Le gustan mucho los niños Usted tiene nietos Nietos Tengo 35 nietos Verdad Que maravilla Y bueno Usted tiene un nieto Que es el hijo De su hijo Álvaro Que también le gusta la música ¿O no? De esos 35 nietos ¿Alguno tiene esa herencia Musical o no? No Tengo Álvaro Es mi hijo Sí Ajá Y él es músico Ah ok Él tiene su grupo allá Él es el que está organizando El grupo acá Que se llame Los herederos de Petróleo Ah ok Y de ese grupo está Además de sus hijos De sus hijas Que son también cantadoras Tiene el dos hijo de él Metido en el grupo Ah ok Tiene a la semana La Ana Joselina Que le decimos la niña Anilda Y Araceli Que cantan Que son también cantadoras Como usted Son cantadoras como yo Y componen como yo Y componen Porque eso es muy importante Usted no solamente canta Lo de otras personas Sino que canta lo suyo Lo de su experiencia ¿No? Bueno yo no canto Lo de otras personas Fíjese Verdad Yo antes si cantaba La música de Irene Y esto Pero y ahora yo digo Si yo tengo bastante Yo canto lo mío Qué maravilla Pues bueno Hay muchas historias Y muchas cosas Que contar Petrona Vamos a hacer en este momento Una pausa Pero ya regresamos Para que hablemos Entre otras cosas Sobre las nominaciones Al Grammy Por supuesto Que siempre le tienen que preguntar Pero también De esas herederas musicales De Joselina Sus hijas Y cómo va a ser Esos herederos De Petrona Por supuesto Y para que nos diga Por qué para usted Las penas son alegres Ya regresamos Nuestro personaje En el tiempo Y es nuestro personaje Entrevistas Con María Beatriz Echandía ¡Gracias!